El próximo 6 de junio en Totitlán del Valle se llevará a cabo el primer Luna Train donde los corredores harán mostrar su experiencia en dicha justa. La justa pedestre está programada para iniciar a las 20 horas y está abierta en dos categorías, 7 y 12 kilómetros para atletas mayores de 15 años, ambas en rama varonil y femenil. La carrera nocturna contará con puestos de abastecimientos y en la meta habrá servicio médico. Los corredores que inscriban van a tener derecho al paquete del participante que incluye una playera conmemorativa, número de corredor y pulsera. A todos los corredores con número visible que crucen la meta se les entregará la medalla alusiva. Al término de la carrera se premiará el primer lugar con $1,500, el segundo $800 y el tercer sitio un regalo en especie. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.